Muy buenas perdón, muy buenas noches 9 de noviembre de 2014 me pregunta un usuario como se obtiene la clave SIEC aquí entramos a la página sat.gov.mx y nos vamos a ir al buscador de la página y te creamos la palabra SIEC S de casa y de iglesia edelote, s de casa y f de feo ahora se llama contraseña pero así antes se le conocía como SIEC le damos a buscar y nos ofrece primero como se obtiene la SIEC le damos clic y aparece la aplicación de obtener la SIEC entonces yo aquí la puedes obtener como vas a la RFC la puedes recuperar en caso de que estés olvidado o la puedes cambiar aquí en recuperación te va a pedir que te crees el RFC y le vas a dar a aceptar y este y te va a poner por si te creamos me dice que no he encontrado este dice aquí te va a salir la pregunta secreta en que hospital nació en que hospital nació y tú le pones la en este caso le va a poner el que yo puse le damos a aceptar y bueno yo no lo voy a poner pero cuando le pones la respuesta le das a aceptar y ya te va a aparecer el nuevo password y en 15 minutos ya puedes hacer las aplicaciones esto en caso de que recupes la contraseña nos vamos a la obtención de la contraseña te va a poner pones el RFC confirmas el RFC le damos a aceptar y me dice que ya tengo contraseña bueno tengo que darle a recuperación pero aquí si en caso de que tú quieras tener la SIEF tienes que irte a este a la página original del SAT aquí estamos entrando y nos vamos en lo más buscado y está citas y aquí este te dice aquí que trámites puede ser por internet y aquí vas registra la cita y te va a pedir tus datos de tu nombre tu correo y va a aparecer en que administración cercano a tu casa puedes hacer el trámite para trámite del SIEF pues se ocupa un correo electrónico y tu RFC ¿verdad? este ya ahí te van a dar un passport y ya lo puedes usar para las aplicaciones de la página de Hacienda y bueno pues es importante estar pagando los impuestos a tiempo y muchas gracias por este video espero que les haya gustado muchas gracias y nos aparece y nos aparece primero como se obtiene la SIEF ¿verdad? le damos clic y aparece la aplicación de obtener la SIEF entonces tú aquí la puedes obtener con base en el RFC la puedes recuperar en caso de que esté olvidado o la puedes cambiar aquí en recuperación te va a pedir que te crees el RFC y le vas a dar aceptar y este y te va a poner por si te creamos me dice que no he encontrado aquí te va a salir la pregunta secreta ¿en qué hospital nació? y tú le pones en este caso muy buenas perdón muy buenas noches 9 de noviembre de 2014 me pregunta un usuario cómo se obtiene la clave SIEF aquí entramos a la página sat.gov.mx ¿verdad? y nos vamos a ir al buscador de la página y te creamos la palabra SIEF S de casa y de iglesia edelote s de casa y f de feo ahora se llama contraseña pero así antes se le conocía como SIEF le damos buscar le va a poner el que yo puse le damos aceptar y bueno yo no le voy a poner pero cuando le pones la respuesta le das aceptar y ya te va a aparecer el nuevo password y en 15 minutos ya puedes hacer las aplicaciones esto en caso de que recupes la contraseña nos vamos a la obtención de la contraseña te va a poner pones el RFC confirmas el RFC le damos aceptar y me dice que ya tengo contraseña si no hay contraseña hay bueno tengo que darle la recuperación ¿verdad? pero aquí si en caso de que tú quieras tener la SIEF tienes que irte a este a la página original del SAT aquí estamos entrando si no me dejan ya me dio hambre no me dejan la SIEF